¿Qué son los servicios médicos y medicina en general? Los servicios médicos externos como también de nuestra universidad y estudiantes están brindando atención. También servicios de oftalmología, es decir, de mediciones de la visión. Aquellos que requieran lentes se les estaba entregando los lentes respectivos. Y también servicios odontológicos, limpiezas, calzas, extracciones, cirugías. También se entrega medicina. Y como siempre la colaboración entre la universidad y los estudiantes de odontología y medicina, enfermería, es algo especial. Y estamos muy agradecidos por ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!